muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a islets y hemos derrotado a la tumba de los mil espíritus lo cual no me esperaba que fuera una tumba de verdad verdad que en segunda fase es como una especie de calavera a ver y listo eliminados vamos a ver y si en el anterior capítulo llegué justo antes de que con un poquitico de vida hemos derrotado a la tumba de los mil espíritus quien sabe que fue de aquel día y llegamos a esa parte de la relojería el cual bueno ya estamos cubriendo terreno en las islas invernes las islas que hemos visto son digo los las secciones que hemos visto son relojería y las ruinas sepulcrales tanto este como es la isla estaba norteño todavía me queda un poco mucho por explorar ahora vamos a seguir adelante vamos a ver qué nos espera más adelante eso si vamos a abrir y ahí encontramos una puerta que por el momento no la necesito ya veo para qué es esta plataforma cada vez vamos descubriendo un poco más y me hice daño me acatule muy bien y abro un atajo bueno ya sé vamos a me encanta voy a ver porque me da curiosidad bueno ya me fui por esa ascensor y esa vaya una estatura de gatos y uno más grande un poco espeluznante no parece que el relojero se tenía en muy alta estima así que este es el relojero hay una sola cosa hay una cosa que no entiendo si el relojero resbaló y cayó cuando las islas se separaron quien mantiene en movimiento todos esos engranajes me gustaría pensar que su espíritu sigue vivo ahí abajo y tirando de las palancas y haciendo girar los engranajes para asegurarse de que su creación no caiga en el olvido no vayan es todo un misterio lo del relojero vamos a vamos a pasar adelante para para ver qué hay ahí tenemos un contrarreloj vamos a intentarlo que comience la pelea wow mmm parece que es primero lo del nido y luego los bichitos y conseguimos un nuevo poder la velocidad de disparo vamos a mejorar la velocidad de disparo ahora podemos disparar como metralleta aunque desperdiciar las flechas en intentar probar eso pero bueno las responder luego al pegarme al pegarle al enemigo y listo vamos a ver si hasta dónde llego con este ascensor a ver vamos a ver hasta dónde llego hay otro camino vamos a mirar el mapa por un momento antes de que caiga al suelo y listo no sé si lo derroté a ambos destrocemos el suelo vaya vaya menos con vaso que le hemos hecho bueno corto paso nada más por justo y es mucho dinero más dinero y bueno uy tengo que cuidarme de esos pinchos listo vaya no será el relojero vaya no puedo accionarlo yo mismo por qué estará huyendo el relojero más tarde lo averiguaré por seguridad salto más vale perder que lamentar más vale perder que curar voy a mirar aún es muy pronto para dejar por aquí el video así que voy a seguir y esos vamos a seguir primero para abajo aunque eso conectaría con la parte de arriba nada más por pura casualidad o por pura curiosidad curiosidad pura y dura y listo un atajo y ahora si caemos en el título más alto guardamos la partida por si la moscas y nos encontramos con el relojero ¿what? ese es un jefe de haberlo sabido hubiera dejado por ahí al video pero bueno vaya vaya tengo que cuidarme ya se me acabó las flechas tengo que poner creado eso estuvo cerca y bueno voy a seguir voy a seguir hasta derrotar al jefe el relojero me pregunto porque es el jefe pero bueno soy una manera de averiguarlo cuidado eso estuvo cerca eso estuvo cerca segunda pase vaya 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 el viejo reloj no se como fue que me salve de esto esos pinchos así me dan y me caíe a los pinchos bueno esta si que este jefe si presiona tercera ronda con tranquilidad con tranquilidad eso estuvo cerca y ahí viene no se como fue que me salve de esto no se como fue que me salve de esto vaya 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 no sabía que las flechas que esas plataformas protegían al relojero de las flechas y ahí va vaya vaya a cuarto de vida y ya las cosas se complican y las cosas se ponen a celebrar la cosa se va de control voy aprendiendo mucho los y vaya vaya y vaya vaya esto si que estuvo intenso esta batalla estuvo bien pero que bien intensa y vamos a ver que pasa uno de los cinco núcleos electromagnéticos cuando los dos núcleos conectados se activan estas dos islas se vincularán sin embargo hay más núcleos no hay más núcleos activados todavía encuentra otro núcleo magnético en la otra isla para conectarlos lo haré vaya vaya ¿quién me iba a pensar ¿quién me iría a decir que en la otra isla encontraríamos tales objetos tales tales bueno vamos a irnos de aquí claro que sí nos vamos de la isla invernes a la isla a la isla establo norteño ahí yacen los piratas que los hemos derrotado vamos a ver por aquí podremos mejorar nuestro bar bueno no creo que tengamos los engranajes todavía bueno tampoco no no tengo los engranajes todavía así que me voy para la isla y eso hay cartas oye amigo estaba explorando la relojería y me acordé y estas montañas de madera machacan machacada me hicieron pensar en tu navecilla sea como fuese querría escribirte para ver si ya te habías rendido cuando que quieras dejar de ir de aquí para allá me ofrezco para quedarme esa aeronave me estoy quedando sin leña y va llegando el frío sabes snoot vaya ese snoot es vaya vaya poca fe que le tienen al bueno teico de guía de rana turística hola ratoncito espero que te haya gustado la visita de las ruinas quería ponerme en contacto contigo para resolver un incómodo malentendido que podría haber ocurrido creo que piensas que me han contratado para traer a criaturas incautas para ofrecerlas como sacrificios en la tumba de la muerte y quizás que pretendía sacrificarte a ti también solo quería comentarte que eso no es cierto y que me avergüenza que pienses eso de mi en cualquier caso si que has causado daños a la tumba de la muerte así que te pido que o que paguen por los daños ocasionados o que me traigas otra tumba de la muerte ancestral como sustitución si claro ya veis hola de alguna forma he dado con una tercera isla por aquí hay mucha humedad y el ambiente es muy sombrío todavía no he encontrado nada destacable pero estoy al tanto a ver si nos vemos pronto ruinas lluviosas vea pues vamos a ver que hay de venta de vender un santuario de guardado y transportadores lo compro vamos a comprar telesantuario puedes transportarte a desde el santuario de guardado a cualquier transportador manteniendo pulsado doble vaya que ofertón que ofertón que he recibido todavía no tengo ya no tengo suficiente para para esto y bueno llegamos a la isla de establo norteño todavía falta dos poderes para activar un núcleo dos engranajes y y trece mejoras estamos en el valle herboso de la isla vamos a ver hacia donde vamos qué tal por aquí vaya vaya ahí ya se la nombriz sepultral por ahora no he encontrado ningún punto de guardado nuevo vamos la mural de los espíritus vaya vaya vamos a ver si esta vez ya se de los espíritus esos bueno se me consejo utilizar el rodar para eso precisamente vamos a ver ah bueno debería usar el no creo que sea necesario bueno no les nada alcance a dar pero bueno no es el fin del mundo todavía vamos a ver el aire no puedo hacer el el esquive en este punto es donde antes el antes continuo el antes continuo bosque llegado a su fin antes continuo bosque interesante en otras palabras ya está explorado este lugar vaya lo que me queda por explorar debería acostumbrarme a usar flechas vaya con la rana tendrá morro esa rana al decirme que pague por los daños que ha causado a la tumba de los mil espíritus y bueno nos los hemos cargado y conseguimos más más dinero y ahora sí vamos al nuevo lugar no no tengo no tengo lo suficiente para romper ese bloque wow muchos espíritus va a ir rondando en el fondo y eso que es esto que es esto es idea o es un checkpoint no 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 bueno vamos a ver como hemos llegado al nuevo santuario vamos a dejar por aquí el video que el otro día vamos a explorar lo más profundo del de la isla establo norteño vamos a explorar más de lo que hay en la isla establo norteño en el bosque espiritual o como sea que se llame ese lugar así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau